Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Continúan los cierres viales debido a obras que se llevan a cabo en el área metropolitana de Guadalajara hoy desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Está cerrado la circulación los tres carriles del lado oriente de la avenida Cristóbal Colón en el sentido sur a norte entre la avenida Reyes Heroles y la calle Joaquín Martínez Chavarría. Esto debido a que por la ampliación de la línea 1 del tren ligero se realizará el montaje de una línea de alta tensión sobre la avenida Colón entre las estaciones Patria y 18 de marzo. Cabe señalar que la línea 1 del tren ligero operará con normalidad. Y la madrugada de este martes se registró un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter a 27 kilómetros al suroeste del fuerte Sinaloa. Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Protección Civil de esta entidad descarta por el momento daños o víctimas. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en la señal de todos, Canal 44. Gracias por ver el video.